Los voceros de las FARC respondieron de inmediato al mensaje del gobierno que reclamaban un trámite expedito para liberar a los policías que la guerrilla secuestró en Valle y Nariño. Patricia Uribe. Silvia, Rodrigo Granda dijo que ellos ya están listos para organizar el protocolo con la Cruz Roja y con Colombianos por la Paz, pero Piedad Córdoba dice que aún no le han dicho nada. Desde La Habana, Cuba, el jefe negociador del gobierno Humberto de la calle Lombana le pidió a las FARC que liberen de inmediato a los policías Cristian Camilo Yate y Víctor Alfonso Sánchez, secuestrados en el Valle y al soldado Josué Álvarez Meneses en Nariño y advirtió que estos hechos afectan las negociaciones. Esperamos que las FARC pongan en libertad a los policías y soldados secuestrados y que lo hagan mediante un procedimiento ágil. Una vez más rechazamos en forma vehemente el secuestro. Por su parte, el vocero de las FARC, Rodrigo Granda, dijo que solo esperan que el gobierno dé luz verde para que se inicie la liberación de los tres uniformados. Las FARC están en la plena disposición de agilizar y estamos en esas por la información que tenemos. Eso seguramente no va a demorar mucho y depende más del gobierno que de las FARC. Ya la orden está dada. La semana pasada el presidente Juan Manuel Santos autorizó al Comité Internacional de la Cruz Roja y al ministro de Defensa para que iniciara el protocolo de liberación. Sin embargo, Pia Córdoba, quien lidera el grupo Colombianos y Colombianas por la Paz, manifestó que no ha sido consultada por el gobierno, a pesar de que las FARC pidieron que ella formara parte de la delegación. En este momento nosotros no hemos participado en ninguna reunión. No hemos sido ni invitados ni autorizados oficialmente por el gobierno nacional. Y estamos a la espera de que el gobierno nacional oficialmente convoque a Colombianos y Colombianas por la Paz y entraremos a participar inmediatamente. Por lo tanto, ni conocemos el protocolo que supuestamente hizo la Cruz Roja Internacional con el Ministerio de Defensa, ni tampoco hemos participado en ninguna reunión. El gobierno dijo además que las FARC deberán responder por sus víctimas para que se dé un proceso de paz real.